Joder, con el Tarantino, que me gustan todas, ¿eh? Ya ves, qué buena. Sí. ¿Qué? ¿Otra cervecita? No, no, no. No, yo no puedo. No puedo, me voy a casa, si es que estoy reventado. Además, tengo que hacer la lista a los jugadores, no puedo. Y ahí, joder, es verdad, ¿eh? Si yo mañana tenía la reunión con los proveedores de los balones, yo paso, ¿eh? También. Venga, va, chicos, por favor, una cervecita más que con la peli no nos ha dado tiempo a hablar nada, ¿va? Bueno, venga, va, yo una me tomo. ¿Qué haces? ¿Qué quieres que haga? Me lo estoy pasando de puta madre, hombre. Tengo una idea. Nos va a encantar. Cervecitas. ¿Jugamos al quién soy? A ver, ¿y yo quién soy? ¿Roque? Joder, pero si me decís que es guapo. Yo perdona, Roque es muy guapo. Imposible que lo adivine. Bueno, venga, va, va, que me toque a mí. A ver, entonces, yo soy hombre o mujer. Mujer. Mujer, sí. Vale. ¿Alumna o profesora? Ah, profesora. Vale, ¿soy buena? Tienes un puntazo. ¿Sí o no? Entonces, la de geografía no es. ¡A la banda! ¡Qué mala, qué mala! ¡Oye, pero bueno, cosas como son! Pero, ¿cómo te pasa? Luego me decís a mí. Traidor. Se lo voy a decir, ¿eh? Venga, shh. Que me estáis concentrando. A ver. Entonces, ¿soy mujer? ¿Eh? Tengo mi puntazo. Estoy entre varias opciones, la verdad. A ver. Sí, se te va a olvidar la pregunta, ¿eh? Vale. Entonces, ¿cuándo me tocáis? ¿Os ponéis nerviosos? ¿Venga? ¿Qué si os va a olvidar la respuesta? ¿Qué? ¿Os ponéis nerviosos o no? No, no sé. No sé. Yo mazo. No, no, perdón, perdón. No, no, perdón, perdón, perdón. No, pues todo es así. Perdón. Dale. 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 ¿Qué? 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 ¿Resaca? Tengo la cabeza ponida a pedales. Buah, chaval. No me acuerdo de nada. Yo tampoco me acuerdo de un ducho, ¿eh? Vamos, ni de mucho ni de nada, de nada, ¿eh? Yo de nada en absoluto, ¿eh? Pues yo me voy a ir duchando. ¿Os dejo aquí solitas? ¿Me he puesto Martín? Hijos de puta.